¡Caballero 5 soles! El día de hoy les presenta en su sección de personaje de miedo a Lili. Este personaje que es un poco emblemático y polémico en distintas culturas. Pero no continúe esto sin antes recordarles que por favor nos sigan en Youtube, ahí está el botoncito rojo, denle, yo sé que quieren. Sin más, continuamos con esto. Paréntesis informativo. Este tema se va a tratar de diferentes culturas, simplemente como un hecho informativo no se pretende faltar al respeto a la creencia de nadie. Se respetan todas las creencias, ideas, etc. Y sin más preámbulo, continuamos. Como podrán ver, vengo en cosplay de nada más y nada menos que Lili de Hatsby Notting. Tocaremos un tema sobre este personaje, pero más adelante. Empecemos con lo primero. Primero. Lili la podemos encontrar en diversas culturas. Sin embargo, aunque es representada diferente y orígenes distintos, siempre mantiene ciertas características, las cuales son su sensualidad, su seducción, su divinidad y la relación hacia ser madre. Lili la conocemos por los pasajes más antiguos que hay de textos de la antigua Mesopotamia, específicamente textos sumerios. La epopeya de Gilgamesh, siendo específicos. En ella se habla sobre una divinidad ancestral que es asociada a la noche, que utilizaba como armas su seducción, el erotismo y la sensualidad que ésta poseía. De anda posiblemente origen a lo que en la época medieval fue conocido como Sucubos. Años más tarde, en el judaísmo se presentaría este personaje muy entre líneas en varios de sus textos, entre ellos en el Génesis. Sin embargo, le retiraron una pequeña característica, ya no era una diosa, sin embargo hicieron su personalidad mucho, mucho más compleja. Es justamente por estos textos e interpretaciones rabinicas que se conoce a este personaje. Este personaje se conoce como un tercer humano al inicio de los tiempos, el cual se considera que se creó al mismo tiempo que Adán, es decir, la verdadera primera mujer. Esto gracias a unas líneas en específico, que es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó. Varón y hembra, Dios los creó. Esta parte nos da a entender dos posibilidades. Una, que efectivamente había otro personaje cuando la creación de Adán. O dos, que Adán tenía rasgos andróginos. Esto refiriéndose mucho más al que tenía el doble de extremidades que un ser humano actual, o un ser humano como lo entendemos actualmente. Y posiblemente eran hombre y mujer dentro de un mismo ser. De hecho, esto sí se encuentra en la mitología griega. Es el mito de la media naranja, que originalmente el humano tenía el doble de extremidades que tenemos comúnmente. Y este era demasiado poderoso. Ciertas cosas le parecieron cuestionables a los dioses y ¡pum! lo separaron en dos entidades destinadas a estarse buscando todo el tiempo. Sí, es bastante raro. Y bonito al mismo tiempo. Pero sin darle muchas vueltas al asunto, continuando con el por qué Lilith está mencionada aquí, pero muy entre líneas, es por lo siguiente principalmente. Es que Adán, al estar Eva ya creada, menciona. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona, ya que del varón fue creada. Esto, muy, muy entre líneas, puede dar a entender de que hubo otra criatura que no fue creada del hombre. Es decir, estaba Lilith, que fue creada a la par que Adán. Es gracias a estas interpretaciones que empezaron a forjar el personaje de Lilith. Y, por ejemplo, en el alfabeto de Ben Siria se menciona a una mujer de muy marcado carácter que empezaba a retar los designios divinos. Y entre ellos, no quería aceptar estar bajo el yugo de Adán. Ella alegaba que, por ser creados del mismo polvo puro, también eran iguales. Entonces, no tenía que estar ninguno abajo del otro. Ella comete el error de mencionar el nombre de Dios en vano para buscar una especie de ayuda. Y esto, pues, no sale nada bien. Es amenazada a tener que aceptar el estar bajo este yugo. Y ella opta por mejor desterrarse a sí misma del Edén y establecerse en el Marroco. La cuestión es que en esa área se conocía que habitaban muchos demonios. Y, de hecho, ella empezó a engendrar hijos con estos demonios. Dios se entera de esto y manda a muchos ángeles a que vayan a por ella. Le dice que vuelva con Adán inmediatamente o será ahogada. Ella le dice que no, que Dios le había designado cuidar a los recién nacidos. A los niños hasta el octavo día y a las niñas hasta el décimo. Sin embargo, Dios accede a esto, pero, con un gran pero, la condena a que todos sus hijos perezcan cada día en cuanto nace. Esto deja devastada a Lilith y empieza a matar a los hijos de Adán en una especie de venganza. Es justamente esta parte de la historia la cual hace que conozcamos a Lilith como la madre de todos los demonios, sucubos e incubos. En la mitología griega también podemos encontrar el equivalente de Lilith. Sin embargo, en este se habla de la reina Lamia. Ella, al ser víctima de una de las ya famosas venganzas de la diosa Hera hacia las amantes de su esposo Zeus, pues la engaña para que mate a sus hijos. Ella queda devastada y empieza a generarse una ira, una envidia desbordante hacia las madres que la rodeaban. Y esta empezó a devorar a sus hijos para desahogarse, al parecer. Esto la convierte por castigo divino en una bestia, una serpiente con rasgos humanos. De hecho, este mito vendría siendo el equivalente del viejo del costal en Latinoamérica, ya que las madres romanas y las madres griegas utilizaban este mito para asustar hacia sus hijos. Este personaje, aparte de ser bastante emblemático en diferentes culturas, como ya lo mencioné, judio cristiana, romana, griega y sumeria, también fue una inspiración para diferentes artistas en diferentes épocas y diferentes disciplinas para ser representada, como por ejemplo, en una tabla babilónica que data del 2000 a 1950 a.C. está la Reina de la Noche. Se presenta en el Museo de Inglaterra. También podemos encontrar pinturas como por ejemplo, Lilith de Cayenne Cox, es por haberlo dicho bien, en 1892 y Reina Lilith de Dante Rossetti que la hizo desde 1866 a 1868. Nuestra querida Lilith no solamente se limita a la mitología o al arte o a la pintura o a la escultura, sino que también la podemos encontrar en entretenimiento moderno. Como por ejemplo, Castlevania tiene su versión de Lilith, que es un villano en diferentes presentaciones del juego, que, claro que sí, tiene que ser. Es súper sensual, súper caótica y es representada como una mujer con alas que es pelirroja, muy bonita y te puede matar al momento que te descuides. Otra de las series que trae este personaje a la vida es Lucifer, justamente. Es una serie que en la persona a mí me gusta bastante, pero mencionan a Lilith en un solo capítulo. A lo largo de la serie, previo a este capítulo, dan muchos easter eggs de lo que va a ocurrir y de que existe este personaje, ya que es la madre de Macekin, uno de los demonios que acompaña a Lucifer y mejor amiga de este. Y posterior al capítulo de aparición de Lilith, ya se menciona mucho más explícitamente qué complejo es ser madre de Macekin. Y pues, básicamente, toda la historia se centra en eso, en su imposibilidad de ser una buena madre. Y como no nos podemos olvidar, claro que sí, sobre el clásico de Evangelion. Lilith es representada como el segundo ángel y este estuvo interpretado en algún punto como si fuera Adán, ya que ambos son semillas de la creación que se crearon hace millones de años. Son equivalentes de alguna manera. Solamente que Lilith estuvo refundida en una luna negra que estaba hasta el fondo de la Tierra, pero gracias a movimientos tectónicos, éste fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y quedó en una caverna, la cual fue lo suficientemente sencilla de encontrar para que la descubrieran y empezaran a hacer experimentos con Lilith. Y claro que sí, tenía que llegar, se tenía que presentar, claro que yes, la versión de Hasbin Hotel, de Lilith Magnite. Ella en la serie es representada como la esposa de Lucifer y madre de Charlie, es un overlord, es la reina del infierno, pero realmente no se habla mucho sobre la relación que existe con Lucifer pese a que están casados. Pero, pues, sabemos que estén casados no significa que sea una buena relación. Bien, lo que sí sabemos es que ella sí tiene una buena relación con su hija, pero siempre está ocupada, que de hecho, dentro de los easter eggs que se manejan en las animaciones, es que Lilith es cantante. Así que puede ser a esto a lo que se refiere Charlie con que ella siempre está ocupada. Le dan un gusto por la música y por cantar específicamente, lo cual posiblemente se lo heredó a su hija. También una de las curiosidades que tiene Lilith es que le gusta la pizza con piña al igual que Alastor y Charlie. En conclusión, Lilith es un personaje bastante interesante. Tiene muchos puntos desde los cuales ver la perspectiva del mismo y eso lo hace cool, es parte de su encanto. Pero bueno, también nos regaló a muchas partes de series, personajes de series, capítulos de series, que... ¡Ay, güey! ¡La vida! ¡La vida, señores! Pero bueno, yo mencioné cuatro en este video, pero sé que se me pasarán muchos, muchos más. De los cuales espero que ustedes nos comenten cuáles se me pasaron, qué datos curiosos conocen ustedes al respecto de Lilith. Y pues, sin más, espero que nos sigan en todas las redes sociales, que nos den mucho, mucho amor y que hayan disfrutado este video. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!